¡Suscríbete al canal! ¿Es un... convertible? Menos charla y más caminata. ¿Ve dónde pisas? ¡Claro! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nada es mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar... ...sino de empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra saber que me escuchas. Ellie, ven. Mira esto. ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí. Lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. Sí, ya entendí. ¿Es... Mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos... Sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? Son... Zapatillas nuevas. ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos. No voy a adivinar. Al fin. Pero, ¿no es una gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? ¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Jole! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Oh, es un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Ellie! ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Desciende despacio! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¿Viste eso? Sí, lo vi. ¡Oh, no fue increíble! Increíble fue que no te rompieras los huesos. ¡Oh! Eso fue increíble. ¿Y esto? Ah, es un libro. Es sobre dinosaurios. Ah, sí. Muy bien. ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No. Te lo pierdes. ¿Qué? No. 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 Un dinosaurio con sombrero. Se llama Sombresaurio. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños, mis reglas.